Ya no eres el rey, rey Todo ha cambiado, las muñecas se han cansado de jugar El sexo débil mueve ahora un nuevo sistema solar La fuerza de tus brazos ya no es suficiente para romperme el corazón Ya no eres el rey, bájate tu pedestal Que tu gallo ya no canta en mi corral Ya no eres el rey, bájate volvió a enredar Por un hueso baila el perro y tú haces igual Por un beso el mundo entero me quieres dar Ni Mona Lisa, ni Cenicienta, ni Pretty Woman nunca más Se te disparan las hormonas y me sirvas sin parar Anatomía de gimnasio y tatuajes para robarme el corazón Ya no eres el rey, bájate tu pedestal Que tu gallo ya no canta en mi corral Ya no eres el rey, Eva te volvió a enredar Ya no eres el rey, bájate tu pedestal Que tu gallo ya no canta en mi corral Ya no eres el rey, Eva te volvió a enredar Por un beso el mundo entero me quieres dar Ya no eres el rey, bájate tu pedestal Que tu gallo ya no canta en mi corral Ya no eres el rey, Eva te volvió a enredar Por un hueso baila el perro y tu haces igual Por un beso el mundo entero déjame en paz